Saludos, mi nombre es Jason García, en esta oportunidad seré el moderador del presente coro, el cual se trata sobre el uso de la probabilidad para realizar la estimación para la declaración y pago del impuesto a las grandes transacciones financieras por los cobros y pagos realizados en moneda extranjera, por la compañía PENIX, compañía anónima. Comenzando por conocer qué es el IGPF, según las providencias administrativas número 4 y 5 del 2016, la banca nacional es la encargada de percibir y enterar el impuesto por los pagos realizados por los contribuyentes especiales a través de sus plataformas aplicando una licuota del 2%, mientras que los contribuyentes deben declarar y pagar el impuesto por pagos realizados fuera de la banca nacional. A partir de febrero del año 2022, en pro de fortalecer la moneda nacional frente a las extranjeras, las cuales empiezan a circular con aumento en la economía del país, la Asamblea Nacional Constituyente emite una nueva resolución que estipula que los cobros recibidos en divisas serán grabables del impuesto por una licuota del 3%. Básicamente, se traduce a que por todo cobro que realice el contribuyente especial en moneda extranjera, debe aplicar el 3%. Por ejemplo, si vendemos un producto cuyo valor es de 10 dólares y nuestro cliente nos paga 5 dólares en divisas y 5 dólares a la tasa de cambio del BCB, tenemos la obligación de calcular y cobrar el 3% sobre los 5 dólares cobrados en divisas. Este impuesto luego debe declararse ante el fisco, convirtiendo así al contribuyente especial en una especie de agente de percepción y puente entre el cliente y el organismo tributario. Teniendo en cuenta que esta información, entendemos que el país se encuentra sumergido en una economía mixta, donde la moneda nacional pierde valor frente a la extranjera y donde los comerciantes deben, por un lado, cumplir fielmente las normativas legales y tributarias y por el otro, mantener su negocio operativo dentro del mercado y generar ganancias. Encontrando así a la empresa Fenix Compañía Anónima. Su actividad económica es la venta de productos al mayor y al de tal dentro de su stock. Tiene 3 productos principales debido a su calidad se califican como clase A, clase B y clase C. Nuestro producto clase A se puede definir como calidad premium, dirigido a una población elite con un costo de 35 dólares y un precio de venta de 50. Mientras que el producto B o clase B de calidad regular con un público meta ordinario expresa un costo de 15 dólares, generando una ganancia del 50% sobre su costo. Para finalizar, encontramos nuestro producto clase C. Es por su calidad económica el más accesible al público. Su precio de venta es de 10 dólares y su ganancia es de 63% sobre el costo. En víspera del Black Friday y las promociones que puede hacer el departamento de marketing para llamar la atención de nuestros clientes, la empresa quiere estimar cuál es el monto que deberá declarar y pagar por cobros y pagos en divisas. Así pues, generamos la primera interrogante. En tu opinión, como experta, Mariani, teniendo en cuenta las cualidades de nuestros productos, ¿cuál es la probabilidad de que con la venta de los productos clase C, la empresa deba declarar y pagar IGTF? Si esperamos que de 300 compras, solo 195 sean pagadas en divisas. Hola Jason y hola a todas las personas que se encuentran el día de hoy en este foro chat. Jason, respondiendo a tu pregunta, sabemos que el IGTF se genera solamente en aquellas transacciones donde el pago se haga en divisas, bien sea en efectivo a través de plataformas internacionales como Binance o CEL o a través de pagos directamente al banco desde una cuenta nacional en divisas. En el caso que nos presentas, nos indicas que 300 son las compras que la empresa está estimando tener del producto C durante los días de Black Friday y que solo 195 personas van a cancelar el monto de su compra en divisas. Nosotros queremos saber el porcentaje de IGTF que se va a generar de estas 300 compras. Para esto yo aplicaría la fórmula de probabilidad general, que es probabilidad es igual a casos favorables entre casos probables, siendo nuestros casos probables las 300 compras en total del producto C. Y 195 sería nuestro monto o nuestra cantidad para los casos favorables que son aquellas personas que están cancelando el dinero en divisas. Esta cuenta nos daría 65%, lo que nos indica que de esas 300 compras, el 65% nos va a estar generando un IGTF para su posterior declaración ante el fisco. Ahora bien, de acuerdo a la metodología de pago que apliquen estas personas va a depender si la empresa es la que va a declarar el IGTF o va a ser el banco. Para esto les presento este diagrama de árbol en el cual podemos ver las distintas situaciones. Si la persona realiza el pago a través de efectivos o plataformas internacionales como Celo Binance, es directamente la empresa la que realiza la declaración del IGTF ante el fisco. Si por el contrario la persona hace su pago a través de una cuenta bancaria nacional en divisa, es el banco el que va a realizar la declaración del IGTF ante el fisco. Perfecto, muchas gracias Mariani. Ahora, Victoria, en tu opinión experta, ¿cuál es la probabilidad de que los clientes realicen pagos en moneda extranjera en efectivo? Teniendo en cuenta que de 108 clientes, 15 solicitaron los datos de transferencia o pago móvil y 58 pagaron a través del punto de venta. Buenas tardes Jason, un placer participar en este foro chat junto con todos ustedes. El Black Friday es un suceso que acontece desde hace pocos años en Venezuela, donde los venezolanos se unen en esta celebración que incentiva al comercio y los descuentos van desde un 20% a un 50%. Asimismo, una parte significativa de estas compras se hacen en divisas. Cabe destacar, como mencionó Jason anteriormente, que a partir de febrero de este año se impuso una ley a las grandes transacciones financieras, mejor llamada IGTF. La modificación implementa un impuesto sobre las operaciones en divisas o criptomonedas distintas al Bolívar y al Petro, realizada por personas naturales y jurídicas, con el objetivo de fortalecer el uso de la moneda nacional. A partir de este contexto, para saber cuál es la probabilidad de que los clientes realicen pagos en moneda extranjera en efectivo, utilizaremos la fórmula general de la probabilidad. Está teniendo en cuenta que los 108 clientes serán el total de nuestros casos posibles, habría que considerar cuál será el total de nuestros casos favorables. Para esto, debemos estimar el número de personas que pagan las divisas en efectivo. Asimismo, sabiendo que 15 clientes solicitaron los datos de transferencia o pago móvil y otros 58 clientes pagaron a través del punto de venta, nos da un total de 73 clientes que compraron a través de Bolívares en el Black Friday, siendo el restante un total de 35 clientes que compraron por efectivo en moneda extranjera. Ahora bien, aplicando la fórmula de la probabilidad de casos favorables entre casos posibles, tendremos el siguiente resultado. Siendo nuestros casos posibles los 108 clientes y nuestros casos favorables las 35 personas que pagan con divisa, el resultado sería un total de 32%. Es decir, existe la probabilidad de que el 32% de los clientes compren con divisas en el Black Friday. Perfecto, muchas gracias Victoria. Ahora, para ti Alfredo, ¿cuál es la probabilidad de que Phoenix, compañía anónima, deba pagar a sus proveedores a través de la banca nacional? Tomando en consideración que el 66% de los proveedores exigen el pago de sus facturas en divisas, mientras que solo 3 de los proveedores con los que se negocia han enviado los datos para que se alcance su factura por medio de la banca nacional. Buenas tardes, colegas. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Contestando la pregunta del colega y moderador, Jason García, podemos empezar analizando un poco el entorno socioeconómico del país. Bien sabemos que durante los últimos 8 años ha existido una depresión económica originando así la devaluación del bolívar, lo que ha causado o lo que ha originado que tanto el sector industrial como comercial se refugie en las monedas extranjeras, entiéndase dólar y euro, con el fin de poder proteger su liquidez. Asimismo, las personas naturales han optado por el uso del dólar con el fin de poder proteger su poder adquisitivo, evitando así perder el valor de los ingresos percibidos. Todo esto ha ocasionado la disminución de forma abrupta del uso del bolívar como moneda de tranza entre las personas jurídicas y naturales, por lo que el Estado, como ente regulador, instauró un nuevo porcentaje al IGTF, entiéndase el 3%, el cual ahora es aplicable tanto a personas naturales, empresas ordinarias y contribuyentes especiales. Todo esto con el fin de incentivar el uso del bolívar y que el consumidor le pese el bolsillo a la hora de tener que pagar en divisas, el 3% adicional. Dicho todo esto, al realizar el estudio de la probabilidad de la empresa Fenix, compañía anónima, podemos notar que el cálculo se puede obtener mediante la fórmula número de casos favorables entre el número de casos posibles, tomando en cuenta que la cartera de proveedores que maneja Fenix, compañía anónima, solo existen 3 proveedores que aceptan bolívares y el 66% de este acepta únicamente divisas. Se procede a realizar el cálculo básico con el de la regla 3, en donde podemos obtener que la totalidad de cartera de proveedores de Fenix es de 8 proveedores, siendo este el valor de nuestros casos posibles. Aplicamos la fórmula de probabilidad y obtenemos que, proveedores que aceptan pagos en moneda nacional sobre cartera de proveedores Fenix, aquí está, sería 3 sobre 8, esto me da 0,38, que implicaría el 38% de los proveedores aceptan el bolívar como medio pago, siendo esta fracción la exonerá al IGTF. En fin, coincidiendo de esta forma el estudio previamente mencionado, siendo de mayor número los proveedores que utilizan divisas a los que no. Teniendo en cuenta toda esta información, nuestro ejemplo se basó en la empresa Fenix, compañía anónima. Nuestro universo eran las personas con capacidad adquisitiva para poder comprar en Caracas. Nuestra población fueron las personas que compraron en nuestra tienda. Y en la muestra, las personas que realizaron el pago en divisas o en moneda extranjera. Los elementos trabajados fueron los clientes, los proveedores y los productos. Mientras que en las variables encontramos la moneda, ya que tenemos una economía mixta, en donde tenemos una moneda en bolívares y una moneda en divisas. Encontramos las formas de cobro, se puede cobrar a través de efectivo, de tarjetas, transferencias o pago móvil. Otra variable es el costo y una última variable a estudiar fue el precio de venta. Como conclusión tenemos que la estadística puede ayudar a una empresa en el área de tributos y en el área de marketing para unificar criterios y prepararse en cuanto a la declaración y pagos de impuestos. Gracias y saludos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.